Independiente y Boca se enfrentan en la Villaneda, en un clásico que se presenta como una oportunidad inmejorable para la recuperación de ambos en la Copa de la Liga. Después de las derrotas sufridas la fecha anterior, el partido de la séptima jornada en el Estadio Libertadores de América se disputa con arbitraje de Patricio Lustó y transmisión de TNT Sport. El Rojo perdió la punta de la Zona 2 y cortó la buena racha del ciclo de Julio César Falcioni al caer el sábado pasado ante Vélez por 1-0 en los minutos finales de un cerrado encuentro desarrollado en el José Amalfitani. Un día más tarde el CNI se cayó en tiempo de descuento frente a Talleres de Córdoba, en la Bombonera, en una de las peores actuaciones del año, lo que fue parcialmente reparado el miércoles con la goleada sobre Defensores de Belgrano. De la primera nacional por los 16 agos de final de la Copa Argentina. Por esto, este clásico cobra especial atractivo, dado que relanzará en el torneo al equipo que resulte ganador y profundizará la preocupación en el eventual derrotado. Independiente ocupa el tercer puesto del grupo con 12 unidades dentro de la zona de clasificación para los cuartos de final de la Copa, de la que Boca se mantiene momentáneamente afuera con 9 puntos en el sexto lugar. El Diablo transitó una semana de complicaciones por la baja de jugadores importantes que no estarán presentes frente a Boca. Silvio Romero, a quien se le diagnosticó coronavirus positivo el jueves pasado. El cordobés deja un hueco difícil de llenar en el centro del ataque, pero Falcione optó por la inclusión de Nicolás Messiniti, que ingresó desde el banco de suplentes en cuatro partidos. En la defensa, tras la partida de Alan Franco al Atlanta United de Estados Unidos, aparece el quilmeño Ayrton Costa, de 21 años, que tampoco integra el once inicial desde la derrota frente a Lanús por 1 a 0 en la jornada inaugural de la competencia. Otro cupo que el emperador tuvo que resolver es en la mitad de la cancha, fue por el viaje de Saltita Lucas González, con el seleccionado sub-23 a Japón para disputar amistosos con vistas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Su reemplazante es Domingo Blanco. Boca regresa al esquema de 3-5, defensores que le dio buen resultado en el Superclásico ante River, por la quinta fecha. En relación al equipo que perdió con Talleres, ingresa el peruano Carlos Zambrano como tercer marcador central en reemplazo de Agustín Almendra. Por lo demás, Nicolás Capaldi y Frank Favra son los laterales subidos hacia la mitad de la cancha. Jormann Campuzano y Cristian Medina tienen a cargo la contención del mediocampo y Gonzalo Maroni juega más suelto para conectar con los delanteros Sebastián Villa y Carlos Tevez. Cabe recordar que Miguel Ángel Ruso todavía no puede contar con Edwin Cardona, desgarrado la semana previa del Superclásico, que no fue incluido en la convocatoria. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chao. Viene la pelota allí para que venga al centro de Sebastián Palacio, eso es lo que tiene que aprovechar Independiente, que eso es lo que vi con Vélez el otro día. Cuando Independiente contestaba, era rápido, ven en, deliberó para Palacio, en frente a la marca de Favra, lo que quiere gambetear, propone pie a pie, va contra la raya, sigue Palacio, levantó el centro a Mercedes. ¡Gol! 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 De Independiente lo hizo la tonte, ni entrando como 9, llevándose el burco por delante. Apareció la jugada rápida Arribada en el córner Por la derecha Se ajebaron para Palacios Palacios le propuso pie a pie a Fabra Se lo comió, lo llevó a la raya Levantó el centro de enboquillada Llegaba Messiniti, rompíame Andrada Y no llegó nunca porque llegó Togni Como nueve, como el matador De Kempe Así, hacia adelante Lo hizo Togni El jugador menos pensado para mí El marcador Veinticinco minutos de juego Señores, señores Lo hizo Togni Gala independiente, independiente Uno Boca cero Togni lo hizo como nueve Pero Togni Calorrojo, señores En la bellanera Y quién se iba a imaginar, Roldán Entrando por izquierda Gastón Togni Y te escuchaba en el relato y decías Entrando como nueve, claro Y si Gastón Togni era nueve Después fue extremo Hoy es carrilero Pero la realidad es que Palacio Lo sacó a pasear a Fabra Tiró un gran centro Parecía que llegaba Messiniti No llegó Quedó pagando Andrada Y por atrás llegó Gastón Togni Para cabecear Para empujar a la red Y para que independiente Con Gastón Togni Y su camiseta Número 17 ¿Qué le van a dar de gracia? Dar al Rojo un acero Bueno Ojo con Zárate, ¿no? Es el que tiene más movilidad, ¿no? Veremos La pelota la tiene Boca El centro de Zárate Zambrano solo Gol de Boca Lo hizo Zambrano Pero entró con una facilidad pasmosa Gol de Boca Gol de Boca Lo hizo Dale, dale, dale No Yo cuando digo Hay que tratar de no hacer Infracciones cerca del área Porque independiente Más allá de no ser Ese equipo tonto Que Fue con la era Para el Puccineri Hoy es más sólido Hoy es más serio Pero las pelotas quietas Le siguen costando Bueno Hubo una Una cortina Creo que era de Izquierdos Marco Rojo Y ahí estaba Zambrano también Claro Fueron con los otros dos Y Zambrano entró solo, ¿eh? Absolutamente solo No tuvo que hacer otra cosa Que parar la cabeza Y contesta Boca Que viene por Capaldo Sacper Por el Campuzano Le queda la pelota Fabra, Fabra Descargó la pelota Sí, pero Villa Va Villa Se olvida la pelota Para recuperar gusto Va saliendo Otra vez lo mismo A ver Mano de Costa Manaja de Costa Grosera No se levanta Porque le da vergüenza Bueno Es penal Es penal No duele Pero es penal 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 Muy grosero Ahora no sé si hay un pujón Que produce la mano Pero tiene el brazo Sí, tiene el brazo Deliberadísimo Como dice ahora Como dice ahora el reglamento El brazo Ocupando un espacio Que esté fuera De la superficie Del cuerpo Vaya a saber Por qué Costa fue así Ay, Diosito Bueno 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 Esperemos A ver ¿Quién va? No se sabe todavía ¿No? Va Villa ¿Villa? Fancioni No La carita de Julio César ¿Podés planificar? ¿Podés hacer todo? No, no Por puntuales que le generan el gol al rival ¿Eh? Por más bueno que seas Es así Es una frase Fiesta del fútbol Equipo tonto Resultados a la vista Bueno 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 A ver Vendá el penal Que para mí lo hace Y termina Porque estamos en 48-40 ¿Cuántos siguieron? Cuatro Es todo de Villa Que viene pateando varios Las cosas que le gritan a Villa ¿No? Para Lucho me parece ¿No Facio? Sí Hay de todo un poco Es la realidad ¿De dónde salen los gritos? ¿De los pasados? ¿Llegados? Sí Bueno Será penal Y termina Porque ya no hay tiempo Sosa se va a jugar la vida Y va Villa Para pegarle Más allá Que para mí no incide En el resultado A mí no me ha gustado El arbitraje de Lustó Lo manejaron todo el partido Independiente Pero bueno Vendrá la orden de Lustó Le va a pegar Villa Marca la invasión Marca la invasión ¿No? ¿De qué es lo que se va a olvidar? Marca la invasión a la invasión de Luis Y terminó a media altura, es cierto, evitando Sebastián Sosa lo que podía ser la derrota de Independiente Sodenadora.